Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás con Pavisa Hasta argentino viejillo Una doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien ¡Guerra a la verga, viejillo! ¡Una doble P ¡Gay! ¡Guerra a la verga! ¡Guerra a la verga! Me fui del penal Abandoné la celda Soy el señor Joaquín Guzmán Me fui para la tura Toda tengo fortuna Indocente de la plaza Todavía no me he ido Soy el señor Joaquín De arriba voy a morir Aquí les llegue al fin No tenía que escapar No había más de un año Ya tenía formado el plan Me hicieron llegar un mapa Ahí venían las coordenadas Todo salió perfecto Marcho de maravilla En cámaras me vi El túnel recorrí De nuevo a combatir ¡Guerra a la verga! ¡Gracias!